¡Acti-! ¡Eso no ha sonado muy bien! ¡Aaah! ¡Tengo un bicho en la espalda! ¡Oh, no! ¡Es una araña! ¡Ayuda! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Aaah! ¡Tasha! ¡Tu regalo sorpresa ya está listo! ¡Oh! ¡Voy corriendo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que ya se abre! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale! ¡Esos pies me suenan! ¡Sorpresa! ¡Vaya cara se te ha puesto! ¡Mira! ¡Mira qué cara! ¡Que sí, papi! ¡Que eres muy gracioso! ¡Que sí! ¡Dejate de tonterías y enséñame mi súper sorpresa! ¡Vale, vale! ¿Cómo se pone la perrita por una broma? ¡Vamos Tasha! ¡Sígueme! ¡Pues ahí lo tienes! ¡La súper sorpresa de hoy! ¡Es... ¡El reto de los 100 botones y uno para salir! ¡Vaya! ¡La súper mega sorpresa para mi cumple la otro! ¡Reto! ¡Yahuu! ¡Súper! ¡Espera, espera! ¡Que eso no es todo! ¡Y si te digo que sí logras superar el reto conseguirás este espectacular parque de bolas para mascotas! ¡Construido por diversión! ¡El canal de Sandy! ¡Nasha! 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 ¡¿Empezamos el reto o qué?! ¿Qué? ¡Vale! ¡Ahora ya no puedo salir! ¡Por lo que tengo que elegir uno de estos botones hasta que encuentro el que me abra la puerta! ¡Mmm! ¡Esa ventanita de ahí arriba no me mola un pelo! ¿Qué? ¡Mi primer botón será el de aquí arriba! ¡Activando flores! ¡Eh! ¡Esto es una flor! ¡Oh! ¡No paran de caer! ¡Muchas! ¡Bueno! ¡He tenido suerte! ¡Solo son flores! ¡¿Y para qué hablo?! ¡Vale! ¡Ahora tocaré este botón! ¡Activando agua! ¡Ay, qué frío! ¿Eso era agua? ¡Menos mal! ¡Ya he parado! ¡Eh! ¡Me estoy mojando entera! ¡Pero en verdad me gusta! ¡Vale! ¡Ahora sí que ha parado! ¡Ahora probaré que no esté el botón de aquí! ¡Activando aire! ¡Que no sea nada malo! ¡Que no sea nada malo! ¡Oh! ¡Es aire fresquito! ¡Y a gusto con el calor que hace! ¡Venga! ¡Un poco de suerte salgo de aquí! ¡A tope con este botón! ¡Activando pollo! ¿Esto es pollo? ¡Sí! ¡Está cayendo pollo del cielo! ¡Creo que no voy a querer salir de esta caja! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ahora me da igual a qué botón darle... ¡Porque casi todo es bueno! ¡Le doy a este con la cabeza! ¡Activando arañas! ¡Eso no ha sonado muy bien! ¡Ah! ¡Tengo un bicho en la espalda! ¡Oh no! ¡Son arañas! ¡No paran de caer por todos lados! ¡Y ahora son por todas partes! ¡Ayuda! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ah! ¡Ya tiene la araña! ¡Activando salida! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué parque de bolas para más frutas más increíbles! ¡A ver cuántas bolas tiene! ¡Hay miles! ¡Pues para adentro! ¡Gasha! ¿Sabías que este parque de bolas te lo enseñan a hacer paso por paso en el canal de Sandy Diversión? ¡En serio! ¡Pues ir corriendo a su canal y aprender a hacer vuestro propio parque de bolas para más frutas tan increíble como este! ¡Tú sí que eres increíble!